¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, hola. Aquí en medio de la lluvia, hoy jueves. Estoy preocupado. Sí. Sí. No, no, pero déjame decirte algo antes. Entonces, ¿sabes qué? En las redes a veces uno ve noticias que han pasado, pero aparece el reporte de la muerte del actor mexicano Roberto Bolaños, el famoso actor... ¿Cepirito? Sí, Cepirito. ¡Qué pena! Entonces, todo lo que fue una tradición para nosotros en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Así es. Pues te decía, Leo, que estoy un poco preocupado porque estoy viendo un fenómeno que se está suscitando en la República Dominicana que no es muy normal. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Lo normal es que en una democracia capitalista, democrática como la nuestra, encierne, mejorando, no es que tenemos la mejor democracia, pero vamos a avanzar. Bueno, pues los partidos políticos, los líderes de oposición son los que hacen oposición, que critican al gobierno. Pero siempre los empresarios son prudentes, e incluso, casi siempre, las declaraciones y las opiniones de los empresarios son light. O son light, o sencillamente favorecen al gobierno de turno, por algo muy natural. No son políticos, lo que quieren es simple y sencillamente que su negocio, ¿verdad?, le vaya bien en su negocio. En un país como el nuestro, en una economía que tampoco es una economía desarrollada, sino que es una economía en proceso de maduración, los empresarios dependen mucho de la buena, digamos, favorabilidad que tengan de parte del gobierno, que los apoye en los negocios. ¿Qué pasa? Que en estos primeros 100 años de gobierno, ha estado pasando exactamente lo contrario en la República Dominicana. Hemos visto, incluso hemos hablado por acá varias veces, en varias ocasiones, que notamos una oposición un poquito lenta. En estos 100 años de gobierno. Ah, primeros 100 días, perdón. Los primeros 100 días, una oposición un poquito lenta. Y uno, incluso, hasta tratando de interpretar a la oposición, ha dicho que como están en un proceso de congreso, tanto las fuerzas del pueblo como el PLD, que son los dos principales partidos de oposición, quizás por eso están un poquito lentos. ¿Qué sucede? Que el espacio de la oposición política la ha venido a ocupar el sector empresarial. Porque ha hecho críticas muy duras, ácidas, tan ácidas, que uno ni siquiera de la oposición la esperaba. Por ejemplo, y hacemos un recordatorio. La primera fue el artículo que publicó la presidenta, o es presidenta, del CONED y los industriales. Progreso sin enfoque, el riesgo de avanzar sin una visión clara. Ahí no lo voy a leer completo, sino un par de párrafos, para que vean lo contundente de esa crítica que estaba haciendo, en este caso, Ligia Bonetti. Decía, es realmente fascinante, casi digno de un guión de ciencia ficción, imaginar cómo un país puede aspirar a la prosperidad sin ningún tipo de estrategia para el crecimiento de sus sectores productivos. En este escenario casi surrealista, la competitividad parece un lujo innecesario, una idea inadecuada para los gobernantes que evidentemente han descubierto el secreto de desarrollo espontáneo. Hacer que la economía florezca a golpe de improvisación. Ahí se está criticando la falta de planificación, la improvisación, y no determinar un modelo de crecimiento, claro, que de manera muy particular, proteja y estimule al sector industrial, que en todo país, en vía de desarrollo, en su primera etapa, siempre el sector industrial es... Hay tres etapas de desarrollo de las economías, hasta el momento en que se ha verificado. La primera parte, cuando las economías eran agrícolas. Luego se pasó a la segunda parte, que fue el sector industrial, y luego se pasó a la tercera parte, que ahora es el sector servicio, el más prominente. Pero el caso es que ahí está esa crítica. Ayer pusimos, y vamos a repetir una parte de una crítica bien ácida que hizo también Silcer Manzer, en la cual dice de manera así sucinta, que hay mucha debilidad institucional y mucho desroche. Pero vamos a ver parte de esas declaraciones. Hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público. Yo diría que también hay que sincerizar el gasto, sincerarlo. Hay mucho desroche, mucho desroche. Yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno. Circe. O sea, todo... Perdóname esto, pero esto es una catarsis. O sea, cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno, ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro. Bueno, ahí está. Mira, ¿qué pasa? Que no se queda ahí. Ahí hemos visto a dos de las mujeres empresarias con mayor, digamos, incidencia en la economía dominicana. Que las dos fueron presidentas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, haciendo críticas ácidas al gobierno. Bueno, pues no se queda ahí. Ayer, el empresario Antonio Isaconde dijo también, dio declaraciones duras. ¿Qué dijo? Dice él. De manera sucinta, la vamos a ver. Que el gobierno promete y no cumple. Ahí hablan muchas mentiras y no hay régimen de consecuencia contra los funcionarios corruptos e inectos. Vamos a ver las declaraciones. El gobierno está recibiendo muchísimas críticas. Lo primero es que promete y no cumple. Lo segundo, que hablan mentiras. Lo tercero, que son funcionarios cometen una cantidad de errores sin que haya un régimen de consecuencias contra quienes los hacen. Entonces, mucha gente que está haciendo esta crítica se está sintiendo indignado por los resultados del último Consejo de Gobierno. Los resultados es que están reiterando todo lo que se le está criticando. Una serie de promesas imposibles de cumplir en la situación del país, en la situación económica del país. Por demás, más propia, de un programa de gobierno, de un ofrecimiento de un partido político en elecciones. Otro error, otra mentira. Esto no puede seguir así. Por demás, ahora se están sumando muchas críticas a que se está incrementando la corrupción enormemente. Y quienes hacen esa crítica son gente que quisieran que el país progresara y que el gobierno lo hiciera bien. Pero no oyen. Y yo creo que la situación se puede tornar peligrosa. El gobierno se está desprestigiando. Y eso no le conviene a nadie. Rectifiquen y paren esa avalancha de errores, de promesas falsas y de mentiras. Oigan a los que le hablamos de buena fe. Ayer cuando vi esas críticas, de verdad que me preocuparon. Porque hace algún tiempo uno venía en los medios de comunicación quedándose de que veía un malestar que pasada el proceso electoral pareciera con los elementos de la crisis que se manifestó, por ejemplo, con el famoso apagón del tránsito. Ya ves que amanecieron los semáforos sin funcionar. Y se han dado otros hechos como el de la inmovilidad justamente aquí en Santo Domingo. Y problemas que son propios de cuando un gobierno está en crisis. y está terminando. Y justamente lo que venimos de un proceso de reelección para el presidente. Después se han manifestado comportamientos como ese tema de los alquileres. Que dicho sea de paso, agrego que lo que acaba de ser pasaporte es irresistible. Porque hay que saber los cientos y casi miles de gente que asiste a buscar un pasaporte y llevar esto a Naco, a un edificio de Naco, donde es intransitable la realidad. Imagínate ahora que la gente vaya a procurar aparquearse y a pie a un centro como ese que está hastiado y congestionado. Bueno, pues quiero reforzar que me chocó también aunque había manifestado cuestionamiento cuando se presentó el tema de la reforma fiscal. el caso de Circe Almanzar que es representante del sector industrial y que cuando venía ese proceso hizo señalamientos y es de Ligia Bonetti que significa una de las empresas fundamentales del desarrollo en la República Dominicana que es la sociedad industrial dominicana con toda esa posibilidad de expansión y su historia. Entonces, cuando vemos pronunciamientos que tal y como tú indicas se adelantan y se sobreponen al juicio crítico de los políticos y de los dirigentes de sectores que por lo común lo que viven buscando es el equilibrio y tratando un bienestar sobre todo de una sociedad que no está institucionalizada y que se viven demandando para bienes y favores del sector empresarial. Cuando hay esas presiones sin que haya un trabajo de la oposición política como para que así suceda yo creo que debe preocupar al presidente de la República a los sectores gobernantes y a los mismos partidos políticos. Hacía referencia don Antonio Isaaconde que hay que reconocer que fue funcionario de otro gobierno pero evidentemente está hablando como empresario y frente a ese gobierno incluso fue crítico al que él le sirvió. y hacía referencia a las últimas decisiones del Consejo de Gobierno con una serie de propuestas que significa prácticamente una plataforma de gobierno no algo para que se puedan solucionar esos planes en dos o tres años según lo estuvo presentando la gestión de modelos de vida yo puedo detallarlo para que la gente dure un poco más etcétera temas que son metas a mucho tiempo y deben ser productos de estrategias y desarrollos importantes definitiva preocupante el tema que se ha estado planteando en la realidad nacional miren yo esta situación de que los empresarios asumen el discurso de oposición y de criticar duramente el tema de que hay improvisación de que no hay planificación de que el país no tiene rumbo de que se está mintiendo de que de que bueno todo lo que vimos en esos en esas tres opiniones un artículo y dos declaraciones a los medios de comunicación yo lo vi cuando Hipólito Mejía en aquella ocasión cuando Hipólito Mejía tenía una situación de que estaba del carajo el país con el tema de la crisis bancaria y las declaraciones que da Hipólito Mejía destemplar de todo eso fue la única vez que yo vi antes que ahora que los empresarios estaban dando declaraciones así tan tan agresivas lo que quiere decir que están pasando dos cosas o ellos están altamente preocupados por algo que están viendo por un rumbo muy peligroso que está llevando la República Dominicana o de alguna manera el gobierno está golpeando a esos sectores de manera directa no sé si es que hay un sector otro sector de la oligarquía del sector empresarial que están siendo muy beneficiados de parte del gobierno y está dejando de lado a este otro sector que es importante pero el tema es que las críticas que está haciendo ahora el sector empresarial se parece mucho a lo que estuvo haciendo la oposición en el periodo en los cuatro años que pasaron vamos a la pausa vamos a la pausa